... Bueno, les presento ya al invitado de esta noche, es un abogado y fotógrafo de profesión, representa durante los últimos años a varias supuestas víctimas de cote cabezudo. Representa porque ha entrepuesto querellas en la audiencia provincial de San Sebastián. El pasado 8 de marzo publicó un vídeo que lleva ya casi 900.000 visitas en YouTube en el que denuncia supuestas irregularidades en el proceso judicial contra cote cabezudo. Un fotógrafo, cote cabezudo, erótico, que está acusado e imputado por varios delitos, entre ellos abusos sexuales, producción y difusión de pornografía infantil y un larguísimo etcétera del que hablaremos esta noche. En su vídeo denuncia Mario Díez, denuncia, y valga la redundancia, además de importantes jueces políticos, banqueros, empresarios con poder que participaron, según dice, durante décadas en estos abusos sexuales a menores. Mario Díez, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir esta noche a Catalagua, a Madrid. Tantos kilómetros, entiendo yo que en unas semanas que desde ese vídeo denuncia del pasado 8 de marzo, lo decías tú, que estás recibiendo centenares de respuestas, mails, contactos, además de la representación que llevas de las víctimas. Sí, sí, la verdad que está siendo una locura porque además de recibir testimonios de nuevas víctimas que ven el vídeo y reviven aquello que sufrieron hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años, he recibido muchísimos mensajes de gente no vinculada al caso Cote Cabezudo, pero que se ven en situaciones de abusos a menores, es decir, la gente vincula que peleas por una causa y recibo cantidad ingente de mensajes respecto de solicitudes de ayuda sobre algo que es que la justicia no funciona, que las instituciones no cumplen con su cometido. Yo en realidad, quien me conoce sabe que lo último que hubiera deseado es tener que hacer ese vídeo, porque al final... Esta exposición mediática. Claro, porque al final el vídeo es la consecuencia de 5 años de proceso que no tienen fin y en los que vas soportando, porque claro, quien convive con esas víctimas, con esos testimonios, con ese... Pero Mario, la ley no dice, sí, la ley dice, pero... Pero Mario, la instrucción no tiene que durar, sí, la instrucción tiene que durar. Y son mujeres que llevan una carga detrás, que afrontan con un coraje y una valentía que soy incapaz de imaginar, el hecho de ir a un juzgado y decir, me pasó esto, y que son arrastradas. Si te parece, Mario, vamos a echar la vista atrás. Nuestra compañera Patricia Tenorio ha preparado varios reportajes, vamos a ver el primero de ellos, en el que a raíz de esa denuncia, de ese vídeo reportaje, vídeo denuncia que hacía Mario el pasado 8 de marzo, han empezado a salir a la luz una serie de cosas que mucha gente desconocía. Ya les digo que solo un medio de comunicación en nuestro país, sinfiltros.com, se había hecho eco en los últimos dos años de todo lo que estaba ocurriendo en este caso llamado como cote cabezudo, así se ha bautizado de alguna manera, que está bajo secreto de su Mario y que se está dirimiendo, digamos, juzgando en esta instrucción en la audiencia provincial de San Sebastián. Vamos a recapitular para que sepan ustedes y puedan entender por qué en este lunes de Pascua hemos decidido tener este importante gato sobre este escándalo de pornografía infantil de A. Con más de 830.000 visualizaciones, Mario Díez se presenta como fotógrafo y abogado de Oviedo en un vídeo denuncia que ha colgado en su canal de YouTube. Es el letrado de 8 de las 13 presuntas víctimas de cote cabezudo, el fotógrafo vasco acusado de... ...estafa, injurias, revelación de secretos, amenazas, abuso sexual, producción y difusión de pornografía infantil, corrupción de menores y violación... Díez estalla públicamente tras las múltiples irregularidades jurídicas en la instrucción del caso que dice se prolonga desde hace más de cinco años sin resultado alguno. Todo empezó cuando una de sus representadas denunció en una comisaría de San Sebastián la decena de webs en las que se vende pornografía infantil a manos de cabezudo donde aparecen publicadas las vejaciones que le hizo a la propia denunciante. Dos años después de esa denuncia, según el letrado, esos vídeos continúan en la red. Pero ¿cómo es posible que nadie haya movido un dedo ante esta situación? Se pregunta el abogado denunciante. Tenemos que la Guardia Civil bloqueó por orden judicial 140 webs relacionadas con el referéndum de Cataluña y cerraron webs en un suspiro cuando se trataba de independentismo. Pero hay más. De repente un tuit aparece por unos días en las redes sociales. Este que ven donde denuncia esta cuenta que PNV y PP pactan silencio ante los casos de pederastia de Cote Cabezudo. Y la que aparece en la imagen es la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo. La misma que, según Díez, se ha negado a retirar el contenido pornográfico denunciado. ¿Nadie va a investigar la información de esta publicación que fue borrada a los pocos días? Hasta que de repente entendió el motivo del silencio. También hay políticos, también hay banqueros, también hay jueces y empresarios de inmenso poder que participaron en los abusos durante décadas. Mario Díez asegura que esta lista con nombres y apellidos ya está en manos de la Fiscalía General del Estado. Este letrado de la acusación sostiene que ha recibido información que identifica Cabezudo como un eslabón más de una presunta red de abusadores sexuales de mujeres menores de edad operativa durante más de una década en Guipúzcoa. ¿Por qué los grandes medios no lo denuncian, aún siendo conocedores de este supuesto gravísimo delito? Bueno, esto es la primera parte de lo que sabemos y vamos a ir desgranando esta noche. Lo hemos recapitulado. ¿Qué es lo que sabemos? Ya les digo que empezaba la primera denuncia en el año 2013. Una denuncia por delitos de pornografía. Desde entonces ha habido ocho denuncias más. Mario, si me vas corrigiendo, si quieres a... Gonzalo, a mí me gustaría hacerte una precisión. Dime, dime, adelante. Brevísimamente. Antes has hablado de las supuestas víctimas. Yo entiendo que es una precaución jurídica. Pero yo que conozco el contenido del sumario, digo, las víctimas no son supuestas. Otra cosa es que a Cote Cabezudo, como a cualquier ciudadano, le asiste el derecho a la presunción de inocencia. Pero en ese sumario están las imágenes que acreditan la veracidad del testimonio de las denunciantes. O sea, no es palabra contra palabra. Es imagen y hechos. Están los vídeos. Y tú decías antes, ¿con la cara de Cote Cabezudo? No, porque él ocultaba, él instalaba un trípode, ocultaba su cara. Pero tiene la desgracia de que tiene una marca de una quemadura en una mano y, como se veía de cuello hacia abajo, se le identifica perfectamente. Por lo tanto, las víctimas no son supuestas. No, no. Importante el matiz de Melchor, porque Melchor es de los pocos periodistas que ha tenido acceso al sumario. Antes he dicho que estaba bajo secreto, no estaba bajo secreto. Pero, y ahí en el sumario, además de los folios escritos, también hay material audiovisual que enseguida Melchor nos detallará. Pero por ir resumiendo, y las claves del caso que ahora enseguida profundizaremos con Mario, con Melchor y también con Román, que es expertos conocedores de lo que ha sido esto y, sobre todo, quién es Cote Cabezudo. Desde entonces, desde el año 2013, ya les digo, ha habido ocho denuncias o querellas en la audiencia provincial de San Sebastián. Cote Cabezudo, como les decía al comienzo del programa, está imputado por varios delitos, que ahí ven en sus pantallas. Además, un dato importante que contaba Mario en su vídeo. En octubre del año 2015, una, vuelvo a decir, supuesta víctima, una víctima presentaba una denuncia con un vídeo, con un link, ante la Policía Nacional, donde había sido violada. Era menor, además, decía Mario que desde los 12 años, ¿no? Estaba sufriendo esos... 14. 14 años. En concreto empieza a ir al estudio de Cote Cabezudo con 14 años. En octubre del 2015 está esta chica desde los 14 años y no solo denuncia, que podría ser la palabra de esta chica contra la de Cote Cabezudo, sino que lo acompaña con vídeos. Y ahora le preguntaremos, tanto a Mario como a Melchor, qué se ven esos vídeos. En marzo del 18 siguen los vídeos con que tenía un pornográfico de menores y violaciones en Internet, por un precio, que es lo que denunciaba Mario, de 14,95 euros. No se entiende, aunque sea de manera cautelar, como nadie, en ninguna instancia, un juez, la fiscalía, la policía, había pedido la retirada de este material. Pues ahí seguía. En los abusos participaron, según denuncia Mario, políticos, empresarios, periodistas, jueces, banqueros, de renombre, de reconocido prestigio, por lo menos en todo lo que es la provincia de Guipúzcoa, y en concreto en San Sebastián. Y un par de apuntes más de lo que vienen siendo, digamos, las líneas maestras de este caso. Cote Cabezudo, en este momento está en libertad provisional, tiene una comparecencia, Mario, si no me equivoco, de dos veces al mes, ante el juzgado, tuvo que pagar una fianza. En febrero del 2018, hace mes y medio, Mario, denunciaste ante la Fiscalía General del Estado, con nombres y apellidos de esta trama, y no ha recibido respuesta todavía. Bueno, sí, sí he recibido respuesta. Bueno, ya, pero no ha recibido respuesta, ahora nos contarás cuáles, pero no una respuesta, digamos, que satisfaga lo que buscabas. Y lo más extraño también, que aparte de sin filtros, lo ven ahí, casi ningún medio de comunicación, ninguno, se ha hecho eco de este escándalo. Tampoco los de San Sebastián, los de la provincia de Guipúzcoa. Bueno, Mario, en primer lugar, la primera pregunta es obligada. ¿A cuántas víctimas representas en este momento? Antes, en el primer vídeo decías que a ocho víctimas, pero después de ese vídeo, con casi 900.000 visitas, se han puesto en contacto contigo muchas víctimas, que han pedido tu representación legal. Sí, yo represento a ocho creyentes, la causa tiene además dos denunciantes más, y una serie de testigos que han decidido no denunciar, pero que tienen la condición de perjudicadas, porque los hechos que relatan los sufren en primera persona. Más allá de esas ocho víctimas que represento, después del vídeo, pues he recibido 14 nuevos testimonios de víctimas que van desde los años 90 hasta 2013, y de esas 14, 5 ya tienen claro que quieren querellarse. Eso es siempre una decisión respetuosa, cada uno decide si interpone, si no interpone, pero bueno, ya me parece significativo que sin la totalidad tener la decisión de acudir al juzgado, 14 personas se pongan en contacto con uno para decir a mí me pasó esto y esto y esto con pelos y señales, sin saber si van a denunciar, simplemente porque se dan cuenta que la mayoría de las víctimas piensan que lo que les ocurría, les ocurría solo a ellas. Mario, ¿cómo empezaste, digamos? ¿Por qué decidiste o cómo empezó todo? Entiendo que una víctima se pone en contacto contigo. ¿Qué es lo que te motivó a esta representación legal de estas víctimas? La primera víctima se pone en contacto conmigo, era una persona que yo ya conocía, y bueno, me cuenta unos hechos que yo encajo en un delito de estafa, a lo mejor de revelación de secretos por la publicación en portales de pornografía, y iniciamos una acción legal. El tema se desmadra cuando a raíz de esa primera querella, una sola querellante, bueno, uno busca apoyar su acción legal con testificales, con gente que conozca, y en esas pesquisas empiezan a aparecer casos y casos y casos, de tal manera que ocho meses después se presenta una ampliación de querella con tres víctimas más que ya incluían delitos de violación, abusos sexuales de todo tipo, ya empieza uno a ver que entran en juego menores de edad, y luego ya es una riada. Cuando dices empieza uno a ver, Mario, ¿tú has visto todo este contenido audiovisual del que estamos hablando? Lo has tenido, y se necesitan, entiendo que, no sé cómo definirlo, pero... Tragaderas. Sí, tragaderas para poder ver eso, ¿no? Bueno, yo... ¿Qué se ve? Pues estás viendo... Yo quiero especificar algo, hablamos de, porque es justo hacerlo así, hablamos de pornografía infantil en términos jurídicos, es decir, el Código Penal establece que la pornografía infantil es toda imagen de un menor de edad con exposición de genitales en actitud sexual real o simulada. Yo en este caso no manejo material con prepúberes, con niños de corta edad, estamos hablando siempre... Yo entiendo, Mario, perfectamente, y lo comparto, pero no le resta la más mínima gravedad al contenido de su Mario. Obviamente, el Código Penal establece la misma pena para la pornografía infantil con 5 años que con 17. Únicamente, quiero precisarlo por saber de lo que estamos hablando y que la gente tenga claro de qué se habla. Ver, he visto esos testimonios que las víctimas te cuentan y luego los ves en imágenes que te sangran los ojos, porque cuando escuchas un testimonio de esa dureza, ninguno escenificamos en la cabeza las imágenes de eso. Entonces, cuando tú tienes una víctima, que estamos hablando además de delitos en los que el testimonio de una víctima de delitos sexuales hace prueba en sí misma, sometido a unos requisitos de constancia en la incriminación, de no estar sometido a contradicción, pero hace prueba en sí mismo. Cuando además tienes las imágenes de aquello que están contando, es durísimo. Yo he tenido que hacer muchas pausas en estos 5 años en el sentido de que estás recopilando material probatorio de una víctima y te das cuenta que no puedes seguir delante del ordenador. Enseguida seguimos hablando, pero Román, ¿quién es Cote Cabezudo? Lo digo porque más allá de esta instrucción judicial, donde él es el epicentro, que es el caso Cote Cabezudo, es un personaje muy conocido o que ya era conocido en San Sebastián. Bueno, sí, Cote Cabezudo era dentista. ¿Era? Dentista. Tenía una consulta en San Sebastián, en centro de la ciudad, y en la misma consulta de dentista empezó con su afición a la fotografía y habilitó el... porque su mujer, su exmujer, era fotógrafo. Era fotógrafo, y esto es bueno, habilitaron un estudio para aprovechar ya el local doblemente, como dentista y como fotografía. Cote Cabezudo es una persona relacionada, muy bien relacionada en la ciudad, que cuando coge la vena artística empieza con la fotografía artística, erótica, y de la erótica a lo pornográfica directamente. Muy bien relacionado en la ciudad, política e ideológicamente, y con las fuerzas vivas, organizaba talleres de fotografía subvencionados, recibía dinero público, lo organizaban incluso, o sea, como la caja de ahorro, todas esas cosas artísticas que se hacen en las capitales de provincia, él era un personaje significativo de lo que era el ser el fotógrafo de referencia del establishment de nuestra tierra. Sí, pero no creo, Román, que haya muchas entidades, ni públicas ni privadas, en otras capitales españolas, que subvencionen material pornográfico, porque el trabajo de un fotógrafo, de la fotografía erótica, hay grandes artistas internacionales, es un trabajo absolutamente respetuoso. Pero Cote Cabezudo, que parece que hizo durante una temporada fotografía erótica, traspasó un umbral, que es el umbral que va de la fotografía erótica, que es una fotografía que se hace una mujer o un hombre por voluntad propia en un estudio con un fotógrafo, pasó a un territorio que no es ni siquiera el territorio de la pornografía, en la que estaba metido, asistía a festivales de pornografía, etc., sino a un territorio, el territorio de la delincuencia sexual. No, no, absolutamente, pero yo estaba centrado porque creo que es muy importante saber que se hacían talleres de fotografía con Cote Cabezudo en San Sebastián, exposiciones, conferencias en el aula del Diario Vasco, para entender luego el silencio absoluto que hay sobre el caso Cote Cabezudo en la ciudad de San Sebastián. No, ni del que la ciudad habla, ni los medios de comunicación de allí, que además son absoluto monopolio, pues no tocan el tema ni por casualidad. Vamos, yo me molestaba en buscar en Google, sacar todas las referencias del Diario Vasco, que es el periódico de cabecera de San Sebastián, que si una doquín falla en cualquier acera, tiene foto, comentario, reportaje, sabemos de quién es la cabra o la oveja que da la leche para hacer el queso de Idia Zabal de la feria de Villafranca de Ordicia, conocida así antes ahora Ordicia, pero de un fotógrafo de unos tierras del que no se ha publicado el nombre, hasta la semana pasada, que por fin se habla del caso Cote Cabezudo, después de la emisión de tu vídeo, de tu segundo vídeo, de esas 800.000 visiones, que en la Sebastián yo no sé si queda dentro de los 165.000 habitantes que somos, alguno que no lo haya visto, y del trabajo que ha hecho Merchor, pero del que se ha ocultado absolutamente todo, y dices, no, es que no interesa en San Sebastián los abusos a menores o los casos de pederastia. Yo aquí tengo todas las portadas titulares del diario Vasco sobre abusos de menores, con el cura Cacus, el obispo, el no obispo, el arzobispo, el otro del archidiócesis, en enero hemos tenido una denuncia sobre un tatuador en la parte vieja de San Sebastián, que inmediatamente, con el testimonio, sin el vídeo, sin las fotos, sin todo ese material que hace que las víctimas no sean presuntas, como bien decías antes, Merchor, sino que son víctimas reales, el presunto delincuente será Cote, pero las víctimas son reales, porque ahí están las imágenes, está en la cárcel, ese ya está en la cárcel, Cote cabezudo, no, no, se ha hecho todo lo posible para que no se le juzgara, se ha hecho todo lo posible para que... En general, los medios no han hablado, y tú explicabas muy bien, Román, que en San Sebastián, yo he ido a múltiples conversaciones, hay gente de mi equipo de Sin Filtros que hemos ido a San Sebastián, y cuando empiezas a hablar con la gente, todo el mundo sabe quién es Cote cabezudo, pero cuando sacas este asunto, se cierra. Y se habla poco de una persona que ocupa un lugar relevante en este caso y en esta investigación, que es Íñigo Olasagasti. Íñigo Olasagasti es el propietario de la agencia First Models. Para entender un poco, para terminar de entender, que lo has explicado muy bien, Gonzalo, la síntesis que has hecho, no es un caso tan complejo, cómo llegaban las víctimas, chicos y chicas, no son solo mujeres, hay víctimas masculinas también, cómo llegaban a la habitación de la consulta, porque era triple función, era su consulta, la consulta del dentista, después estudio fotográfico y vivienda también. Y vivienda también, sí. ¿Cómo llegaban las víctimas hasta esa vivienda? Probablemente el 99% a través de Íñigo Olasagasti, eran personas, chicos y chicas que acudían a la agencia First Models con la intención de convertirse en mises, en modelos, en dedicarse a este mundo, y lo primero que les decía Olasagasti es presentar un book de fotografía. Y dice, bueno, ¿y eso dónde se hace? Cote cabezudo. Yo he tenido oportunidad de hablar en algunas ocasiones con Íñigo Olasagasti, de hacerle una entrevista para Sin Filtros, y a mí me alarmó, y se lo dije a él, me resultaba estremecedor, cuando decía, bueno, pero Íñigo, tú, ¿cómo seguías enviando a niños y niñas menores de edad, de 12, 13, 14, 12, 13, 14 años, a las manos de Cote cabezudo sabiendo lo que dice? Y dice, bueno, pero yo no sabía, y digo, ¿pero cómo que no lo sabías? Pues si te lo habían dicho algunas de las víctimas. Y me decía, bueno, no, a mí alguna chica, él no ha hablado nunca de chicos, porque se habla poco, pero insisto, hay chicos abusados también, decía, alguna me dijo, bueno, sí, que oye, es un poco raro este fotógrafo que llegó allí, y lo primero que me ha dicho es que me desabroche el botón, el sujetador, que me tique el sujetador, que me iba a echar aceite, y digo, bueno, ¿y tú, Íñigo Olasagasti? Si una chica o un chico te dice que les has enviado a un fotógrafo que según entran por la puerta les quiere echar aceite, quitarles el sujetador, y te parece una conducta apropiada, normal, como para seguir enviando, bueno, yo tampoco, pues si ellas no, digo, bueno, ¿pero qué más quieres que te contaran? Dice, a mí ninguna me dijo que las había abusado. Digo, bueno, pues porque en ese momento tendrían miedo, pero si ya te habían dicho cuál era su conducta, pues Olasagasti durante años y años y años siguió enviando al estudio de Cote Cabezudo a niños y niñas sabiendo lo que iba a ocurrir, y Olasagasti estaba en todas las pomadas de todos estos actos, premios, ferias, de tal, es decir, estaba metido y tal. Y por ahí... Bueno, bueno, de la que han salido, él presume, tanto Olasagasti como Cote Cabezudo, de haber convertido a Jorge Fernández en Mister España y a algunas Miss España también, Lorena Bernal, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, Melchor es de las pocas personas, evidentemente junto con Mario, pero Mario, por un tema de precaución, digamos, o práctica de antológica, no puede hablar de lo que dice el sumario. Melchor sí que ha tenido acceso a él, y ahora nos contará algunas cosas, pero Mario, antes a mí me gustaría... Estamos hablando de estos vídeos, en tu vídeo de denuncia decías que estaban colgados en Internet, que se podía acceder a estos vídeos con abusos, con algunas violaciones, con pornografía infantil, por el módico precio de 14,95 euros. Incluso contabas que en octubre del año 15, si no me equivoco, una chica fue a la policía y denunció que había sido víctima de estos abusos con vídeos y con los links. ¿Cómo es posible, cómo se entiende, tú como letrado, como persona que estás representando a estas víctimas, que sigan ahí esos vídeos? Pues además el caso de esta víctima en octubre de 2015 es peculiar porque nosotros ya llevábamos con el resto de víctimas dos años y pico de proceso, dos años y nueve meses de proceso, y cuando yo recibo el caso de esta nueva víctima, en realidad la denuncia ante la Policía Nacional es una cuestión de estrategia procesal. Es decir, nosotros tenemos la sensación, de hecho ya se había interpuesto querella contra la magistrada por prevaricación, tenemos la sensación de que en el juzgado, bueno, presentamos una querella por prevaricación, luego entendemos que la magistrada está dictando resoluciones no ajustadas a derecho a sabiendas. En la medida en que tenemos esa convicción, la estrategia es vamos a ir a una denuncia policial, porque la policía en cuanto recibe una denuncia de ese tipo tiene que conformar un atestado, hacer las primeras intervenciones policiales y enviarlo al juzgado una vez que termina el atestado. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que acudimos a la Policía Nacional, bueno, acude ella, porque yo ni siquiera estaba en San Sebastián, presenta la denuncia ante la Policía Nacional con las URL's donde se puede visionar ese relato de hechos que está haciendo de cómo empezó a ser violada con 14 años y pasan los días y no ocurre nada. Bueno Mario, yo por abrochar un poco tu argumento, no desde el punto de vista jurídico, que no soy jurista, la justicia y la Policía Autonómica Vasca, ojo al papel de la Archana en este asunto, se puso las pilas y con una celeridad inusitada trataron de que nosotros retiráramos un vídeo con una entrevista a Cote Cabezudo en el que no había ninguna imagen de pornografía infantil y ahí fueron de una celeridad. Ahí fueron muy diligentes. Ahí muy diligentes y ya se lo dije a un funcionario policial que me llamó por teléfono una llamada delirante de un Archana que era presionado por un juez para que me llamara. Vamos a ver, para explicar hoy en Melchor, vosotros uno de los vídeos, reportajes de investigación que colgasteis en sinfiltros.com, recibís un oficio de un juez de San Sebastián en el que os pide que retiréis ese vídeo en concreto o alguno de los vídeos, no sé si especificaron cuál es. Y al cabo de unos días, un Archana os llama... Un señor que se identificaba, creo que era como Ramón, que decía que soy de la Archana, pero no, pero soy de la Archana, de usted quién es, y después esto no se hace por teléfono, porque usted puede ser un primo del violador. ¿Y qué te dijo en esa llamada? Que si vamos a retirar el vídeo, y le dije, pero usted quién es, para que yo le dé cuenta de si voy a retirar o no un vídeo. Dice, no, que soy de la Archana y que los jueces me están presionando para que compruebe que usted ha recibido el oficio. Digo, pero si ya lo ha comprobado, que sí he recibido el oficio. Pero que esto es una llamada que yo no voy a hablar por teléfono a un señor que dice, soy Ramón de la Archana. Pero como Ramón de la Archana, pero esto, ¿qué país es este? Pero qué broma, era como una broma de forma, porque está la conversación, se puede escuchar en sinfiltros.com. Y le dije, dígale usted, y dice, no, pues si le presiona el juez, que se tome una tila, que se relaje, que nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación de responder a ese oficio. Pero ahí, y yo le dije, usted está tomando el mismo interés que están poniendo, para ver si yo retiro un vídeo en el que no hay ninguna imagen de contenido de pornografía infantil, ¿están aplicando la misma diligencia para tratar de que se retiren los vídeos del presunto violador? Porque ahí llevan cinco años, y no, si se hubieran empleado con la misma diligencia, a lo mejor estaríamos en otra situación. Hay una cosa fundamental, en este caso, aparte del escándalo y de que se manejan muchos nombres, nombres que yo creo que no hay que sacar, porque habrá que esperar a que la justicia falle, porque si no se puede hacer mucho daño a alguna gente o a mucha gente. Lo importante es denunciar la actitud de la justicia, denunciar los instrumentos del Estado que se están movilizando para que no se siga adelante ni con la instrucción, ni con que se sepa, ni se condena a quien tenga que condenarse. Cinco años ya, no condenarse. Cinco años. Es decir, en un protocolo normal, cuando alguien va a una comisaría y habla de un abuso de menores, directamente la policía te mete en la cárcel. Directamente. Luego ya empezamos a hablar. Aquí encima hay que poner fianzas para poder poner las denuncias. Aquí la chancha persigue al que pone los vídeos que denuncian la situación y no del denunciado. Aquí se pasan cinco años sin que pase nada. Aquí, es decir, la jueza que lleva el caso es una experta en recibir denuncias que afectan a los poderes fácticos o poderes reales, como fue el caso que presentó el expresidente de la red de la sociedad, Iñaki Badiola, por los papeles de Panamá, los vínculos con DOPAG y tal, y la señora esta primero lo congela y luego lo sobresee. Luego está en otra instancia y resulta que, a ver, condenas, ha habido pruebas, ha habido... Esta señora se dedica a proteger realmente al poder y la chancha trabaja para proteger el poder y cuando se anuncia que van a llegar vídeos a la Fiscalía de Madrid y que van a llegar denuncias de otros países, porque este señor no solo ha hecho caza y pesca en San Sebastián, sino que también lo ha hecho en África y hablaremos, me imagino, de Senegal, todo se congela, todo desaparece, todo se pasa. A ver, Mario. Sí, yo quería incidir porque efectivamente hay un funcionamiento anormal de la justicia, eso es indudable, pero al final a mí lo que más me preocupa es la laceración que se hace de las víctimas. En concreto está de la que estábamos hablando que interpone denuncia ante la Policía Nacional y que es una víctima que personalmente me dice, por favor, Mario, que eso se sepa. Cuando pasan ocho días desde que está interpuesta la denuncia y vemos que no pasa nada, esa denuncia que se hace ante Policía Nacional se traslada a un escrito de querella y se incorpora al juzgado. En el momento en que se incorpora al juzgado la querella, automáticamente la Policía Nacional remite el atestado al juzgado y el atestado era la denuncia. sin ninguna diligencia de averiguación. Bueno, por supuesto he hablado con el mismo cuerpo policial en otros lugares que no son esa comisaria de San Sebastián y lo que me dicen es con esta denuncia en dos horas el tipo está detenido. Con material audiovisual, Mario. Es que no tenemos que hacer diligencias de averiguación porque solo tenemos que teclear la URL que nos das y si en la URL que nos das estamos viendo una violación y me estás diciendo bueno, me estás diciendo no, estoy viendo que en el vídeo eres tú que estás poniendo la denuncia porque por supuesto las víctimas sí salen a cara descubierta y me estás diciendo que el que denuncio es cote cabezudo pues no hay ninguna averiguación que hacer hay que detenerlo y someterlo a interrogatorio. Mario, para quien se esté preguntando antes me he chorado de una pista luego cómo se sabe más allá de lo que dicen las víctimas que es cote cabezudo el productor y el que difunde ese contenido pornográfico. Y cobra y cobra por ello. Lo digo para que la gente sepa por qué no albergáis ningún tipo de dudas al respecto más allá de lo que te hayan dicho ya las 8 víctimas que representas y las 14 que se han puesto en contacto contigo para que no sea la opinión de uno contra la de otro. Bueno, te contesto a eso solo quiero hacer un inciso más. Me contestas después de la publicidad si te parece. Así que un brevísimo consejo de nuestro abogado de cabecera Beatriz Martínez de Miguel Durán y estamos aquí de vuelta con Mario. Beatriz, cuéntanos, adelante. Buenas noches Gonzalo. Si es usted para su desgracia uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Durán y Durán Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tiene que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Durán y Durán Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Gonzalo, y además las visitas son totalmente gratuitas. Y encima las visitas gratuitas. Esto no se lo garantiza nadie. Durán y Durán Abogados no lo duden. Publicidad y estamos de vuelta. Quedan 8 minutos para las 11 de la noche y aquí seguimos en directo en el Gatalagua analizando el caso Cote Cabezudo que ya les digo que es la investigación la instrucción judicial que se está llevando en San Sebastián sobre Cote Cabezudo un supuesto abusador también productor y difusor de imágenes de pornografía infantil. Está con nosotros el abogado que desde hace un mes viene denunciando en redes sociales este caso el silencio mediático y la inexplicable o explicable y eso vamos estamos intentando dar respuesta esta noche lentitud de la justicia española. También Melchor Miralles de los pocos periodistas que se han hecho eco y han investigado este auténtico escandalazo. También Román Zendoya conocedor de la política de la sociedad vasca y en concreto en San Sebastián además del resto de tertulianos que enseguida tomarán la palabra. Nosotros aportamos un dato no sé si cronológicamente te encaja o no pues supongo que lo vemos que es la derivada que ha comentado Román de Senegal en el año 2016 un equipo de sin filtros viajó a Senegal a partir de las noticias que habíamos tenido de que el cote cabezudo había incurrido en comportamientos equivalentes a los que estaban denunciados en San Sebastián en Senegal en Senegal en Senegal bueno salía había varios tenemos varios recortes de la prensa local en la que hablan de cote cabezudo pedófilo español y tal porque con frecuencia viaja a Senegal donde practica los mismos las mismas aficiones de San Sebastián donde hace fotos donde hay abusos están denunciados en nuestro vídeo aparecen mujeres que denuncian haber sido abusadas por cote cabezudo y todavía hoy en día uno puede entrar antes de empezar el programa hemos enseñado unas imágenes de ayer mismo y además se da la circunstancia no sé si fue antes el huevo o la gallina que cote cabezudo convive tiene una pareja hoy en San Sebastián que es una mujer negra de Senegal con la que tiene una hija pequeña en la que él aparece en redes sociales el cual da las fotos que está siempre con su hija que es una cría pequeñita que es negra que es de de Senegal porque la madre es senegalesa y en Senegal es ampliamente conocido insisto como pedófilo bueno y esto posteriormente un año después de nuestro vídeo el letrado lo denunció en la audiencia nacional que tampoco tenemos noticia que haya hecho nada o sea ni la fiscalía general del estado ha hecho nada más que devolverle vamos que trasladarle la investigación a la fiscalía de San Sebastián ahora hablamos de ello y un segundo segundo Román pero me interesa escuchar la pregunta que le hacía antes de la publicidad Mario antes vamos a ver algunos testimonios que hemos recabado muchos de ellos los hemos sacado de simono de sin filtros punto com van a ver pero es importante que escuchen a las víctimas que es lo que dicen y como se sintieron vean la primera vez que perdí la virginidad la perdí con él quedaba bloqueada es como que no me salía pararle los pies amenazada con llamar a sus padres para decirles que era ella la que buscaba los juegos sexuales la siguiente víctima aún no ha podido borrar el rostro de Cote de su memoria con 17 años otra denunciante era consciente de que muchas menores salían llorando de las sesiones fotográficas recuerdo sesiones que tocaba con una brocha el pecho siempre he oído que hay con chicas que se acostaban a cara descubierta la madre de una joven asegura que su hija acaba de contarle que fue víctima de cabezudo desde los 11 hasta los 15 años me puse a llorar como una loca de rabia me sentí culpable de todo eso tocamientos de sus partes yo estoy más que convencida aunque ella no me lo ha dicho unos abusos que han ido más allá de nuestras fronteras desgraciadamente hasta Senegal viajó sin filtros el único medio que no ha guardado silencio y que ha informado sobre este asunto en los últimos tres años contenido que a día de hoy sigue colgado en la red sin su consentimiento cinco años de instrucción detenidos ninguno bueno Mario entonces te preguntaba ¿cómo sabemos que esta Cote cabezudo detrás de todo ello en la producción en la difusión que era parte activa hemos visto en todo este tipo de tocamientos de violaciones de abusos etcétera etcétera y no es la versión de estas víctimas contra la palabra de estas víctimas contra la de Cote antes Melchor apuntaba la marca que tenía aquí no sé si sé qué se ve en los vídeos ¿qué nos puedes decir? bueno para empezar el grueso de las pruebas que hay aportadas al sumario se obtienen de las páginas web de Cote cabezudo no buscando en la deep web o yendo a hacer búsquedas extrañas en buscadores él comercializaba a través de sus webs sets de fotografía y vídeos y dentro de esos sets de fotografía había pornografía infantil con menores y había escenas en las que quien protagonizaba la escena sexual era Cote cabezudo en la mayoría de ellos cortaba la cabeza en lo que se refería a él ahora hay instantes que están aportados al juzgado de pequeños fotogramas en los que me agacho un poco y pum recoge el plano de la cara tenemos el tema de la cicatriz pero es algo que no se discute en ningún momento no se discute es decir en sede judicial nunca se ha puesto en discusión nunca ha ido Cote cabezudo a decir no el que está en ese vídeo es y él tenía sus webs de venta de contenidos no es que él produjera el contenido y lo vendiera a terceros de manera clandestina tenía sus páginas web vale entonces vamos a ver Mario si no se discute que sea Cote cabezudo si el juzgado tiene esta documentación audiovisual más allá de los testimonios de todas y cada una de las creyentes si denunciaste ante la audiencia nacional en el año 2017 lo que ha contado Melchor de Senegal si en febrero de hace un mes y medio fuiste a la Fiscalía General del Estado e hiciste una amplísima denuncia con todo el material que tienes viendo que la Fiscalía de Guipuzcoa está haciendo caso omiso a lo que estás diciendo ¿cómo es posible que este hombre siga en la calle? evidentemente tenemos que esperar a un juicio justo como todo el mundo y demás pero ni que sea de manera provisional ¿por qué no se han tomado medidas cautelares contra este señor de más dureza teniendo en cuenta que encima las habéis reclamado? ¿cómo lo interpretas? bueno para que veáis el tratamiento cuando esta víctima que acude a la Policía Nacional y formula denuncia no se hace nada se va al juzgado se formula querella por todos esos delitos producción de pornografía infantil violación etcétera etcétera la medida que toma el juzgado es ordenar un informe forense de credibilidad de la víctima ¿alguien se imagina a la víctima de la manada que le digan oye un informe de credibilidad? bueno cuando ese informe de credibilidad llega al forense el forense dice que esa práctica es absolutamente inadecuada que carece de todo rigor y que en su opinión profesional su práctica no conduce a nada bueno pues pese a esa opinión hay que practicar el informe de credibilidad a que una víctima pase a revivir otra vez todo lo que ha pasado y después a mí me parece relevante pero un momento esto lo hace entendiendo que puede ser una denuncia falsa porque si no no lo puedo entender la denuncia falsa con el vídeo con el documento audiovisual se acaba no hay denuncia falsa digo yo aparte yo vamos a ver esto seguro que hay juristas mucho más experimentados que yo a mí me parece una vulneración de derechos fundamentales que una víctima de violación vaya a denunciar una violación y se la someta a ella a un informe de credibilidad me parece alucinante es como no denuncien nunca más además hay una cosa que la jueza la jueza que tiene nombre Ana Isabel Pérez Acero es mujer además yo creo que la sensibilidad debería de tenerla respecto a las víctimas hay vídeos y fotos yo también soy sensible con esto no 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 pero te quiero decir que a más a más es decir que estamos cualquier persona llama hoy y dice mi pareja me pega mi pareja me pega y no hay y mira que ha habido denuncias demostradas que son falsas te vas al calabozo 48 horas en régimen de ahora mismo de minuto cero ni prueba de veracidad ni historias aquí llegas con el vídeo las fotos el testimonio mire usted están colgadas en la red bueno ahora vamos a ver si esta dice la verdad bueno aquí le están protegiendo a cuáles son las relaciones que hay alrededor episodios durante la investigación que a mí me pareció enormemente llamativos está muy en el escaparate últimamente la un vídeo en el que hice yo en facebook en el que daba el nombre de Odón Elorza leyendo esta denuncia presentada en la Fiscaría General del Estado por el letrado aquí presente Odón Elorza ha anunciado que se ha presentado una querella contra mí cosa que creo que es mentira como algunas otras mentiras que ha dicho claro el nombre de Odón Elorza es relevante que era el alcalde de San Sebastián y es relevante porque hablamos de un señor un cote cabezudo que ha recibido financiación de dinero público municipal la fiscalía en este caso el fiscal encargado del caso que es el fiscal Bermúdez según consta en esta misma denuncia le dice al letrado Mario Díez que le recomienda denunciar ante la Fiscalía General del Estado y es la primera vez en mi vida que escucho esto porque si el fiscal de San Sebastián de un fiscal provincial que recomiende que hay que denunciar algo en la Fiscalía General del Estado que lo denuncie él que es fiscal que no le diga a un abogado a mí me parece surrealista pero claro no me extraña porque el fiscal Bermúdez que yo creo que durante esto nos lo puede decir el letrado Díez Fernández que durante una buena parte de la instrucción el hombre ha puesto de su parte por cumplir con su obligación pero después de haber apoyado las peticiones de ingreso en prisión de Cote Cabezudo llega un día en el que la teniente fiscal es decir su jefa le ordena ante una petición de prisión del letrado Díez Fernández no pedir la prisión y no solo eso sino la prisión para Cote Cabezudo para Cote Cabezudo sino que le releva y el vídeo de esa comparecencia de Cote Cabezudo está en sin filtro esto que cuento yo lo puede ver cualquiera aunque a mí me resulta escandaloso y hay un momento de la declaración de Cote Cabezudo es la típica imagen de una cámara fija en un juzgado y está Cote Cabezudo hay un momento en que se tiene un problema digamos un problema como declarante que se lía y se ve en un apuro con un tema relacionado con Facebook ¿quién saca Cote Cabezudo del apuro? ¿su abogado defensor? no la teniente fiscal que sustituyó al fiscal Bermúdez para no pedir el ingreso en prisión de Cote Cabezudo vamos a verlo vamos a ver algún extracto de esta declaración de Cote Cabezudo por cierto en aras de también de dar todos los puntos de vista ha comentado ha comentado Odónel Orza Melchor Miralles en ese vídeo que colgó en Facebook el propio Melchor Miralles diciendo leyendo esa denuncia ante la Fiscalía General del Estado Melchor no acusaba a nadie tan solo leía esa denuncia pero Odónel Orza ha colgado el siguiente comunicado la siguiente carta en su web personal donde dice lo siguiente bueno el hecho de que eres consciente de que ante semejantes injurias como las que dijo Melchor tu indefensión es total y que no puedes hacer nada para acabar con ellas porque en las redes nada se para todo circula a gran velocidad sabes que el daño ya está hecho a ti y a las bases de la democracia añade Odónel Orza en su carta que eso que te he contado me está sucediendo a mi hora y me hago mi pregunta sobre el porqué y sobre las intenciones que hay detrás de estas injurias razones políticas u otro tipo de venganza pero de momento no tengo respuestas porque todo carece de sentido y nada hice dice el exalcande de San Sebastián y concluye que ante las injurias difundidas por un periodista llamado Melchor Miralles en un videoblog colgado en internet relacionándome con el llamado caso Cote Cabezudo quiero que tú sepas que todas las acusaciones directas o veladas contra mi persona son absolutamente falsas todas y cada una de ellas han fabricado una gran mentira están haciéndose publicidad con una noticia falsa y concluye ya por último Odón Elorza asegurando lo siguiente vamos a verlo a ver si podemos verlo exacto bueno dice que no podría expresar la impotencia y el dolor que siente en su persona y en la de su familia amigos y compañeros al ser acosado en las redes y por último anuncia la interposición de una querella nunca ha figurado en el procedimiento judicial seguido tras la denuncia en el 13 del referido caso Cabezudo en el juzgado número 4 de San Sebastián por tanto nunca ha recibido acusación o notificación de las instancias judiciales ni siquiera en el escrito que remitieron al fiscal general hace un mes consta una denuncia formal contra mí y ya por último ahora sí que sí dice Odón Elorza que su respuesta es su propia trayectoria y la denuncia de estas injurias repugnantes tras la denuncia en el juzgado de guardia el mismo día que subieron el vídeo este viernes día 23 estará interpuesta una querella criminal con señalamiento de los delitos y petición de una indemnización de 100.000 euros destinada a una ONG contra el citado periodista Melchor Miralles y contra quienes estén implicados en la difusión de delitos de injurias en las redes bueno el señor Odón Elorza dice una sarta de sandeces en ese texto descomunar la mía dice que si yo por razones políticas o de venganza por razones políticas yo no me dedico a la política de venganza de venganza ¿por qué? yo soy periodista y he contado unos hechos que son ciertos y respecto a Don Elorza digo que su nombre aparece en esta denuncia en esta denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado ¿pero cuál sería su implicación ahí Melchor? perdona es que no me ha quedado claro bueno eso que lo investiguen los fiscales ¿pero por qué le denunciáis? y Odón Elorza ha dicho en algunos foros en algunos sitios de entrada él se dice no yo es que a Cote Cabezudo ni le conozco lo cual es radicalmente falso le conoce pero de miedo de bien hasta el punto esto nos lo puede confirmar el letrado Mario Díez Fernández que en una ocasión en que Cabezudo tenía que comparecer para una dirigencia judicial se ausentó no compareció diciendo que tenía que ir a un médico no sé qué y nosotros sacamos las fotos del día que él decía que se había ido al médico para no comparecer estaba haciéndole fotos a Odón Elorza que dice que no conoce de nada a Cote Cabezudo y después la querella yo le invito al señor Odón Elorza presente de una puñetera vez la querella es pesadísimo que esté todo el puñetero día con la querella entre otras cosas también hay un abogado aquí presente que puede explicarlo probablemente mejor que yo con la reforma legal creo que fue el 2015 antes que presentar una querella yo no sé si el señor Odón Elorza sabe o su abogado tienes que presentar un acto de conciliación efectivamente tiene que haber antes un acto de conciliación previo ni acto de conciliación ni querella ni acto de conciliación Cote Cabezudo en algunas de las declaraciones ante el juez en junio de 2016 el fotógrafo Cote Cabezudo pisa los tribunales a pesar de que la instrucción del caso llevaba entonces tres años atascada en los juzgados por motivos desconocidos sorprende y mucho escuchar su declaración ante la magistrada cuando le muestran unos vídeos en los que mantiene relaciones sexuales con una de las muchas modelos menores supuestamente abusadas se niega a contestar porque tiene una cicatriz en su mano izquierda como se ve en esta imagen pero Mamen Marí ex esposa del fotógrafo Donostiarra que también tuvo que declarar en este caso sorprendentemente no recuerda ninguna marca en la mano de su expareja ¿Conoce usted la cicatriz que tiene su marido encima del pulgar de la mano izquierda? Es que hace tantos años piernas no me acuerdo Asombroso sí pero cierto Que una de las mujeres o chicas lama los genitales de otra no es una actitud sexual Yo les dejé actuar yo no los he obligado a hacer eso No les obliga dice ¿Cómo la toco? Me dijo que íbamos a hacer un vídeo tipo masaje para spa me tomo en una camilla para hacerme el masaje por la espalda y al final acabo tocando meto en el cuerpo ¿Aplica usted personalmente aceite corporal? No son mayores para que se lo apliquen ellas solas Sin embargo por fin admite algo algunas eran menores de edad ¿Eran menores de edad cuando hizo esas fotografías? Sí, sí la han ponido en esa ambas eran menores de edad y tenían permiso firmado Y su ex mujer de nuevo sin saber nada Cuando hizo las sesiones era mayor o menor de edad Yo lo siento señoría pero no lo recuerdo Eso no lo recuerdo Pero sí hay algo que sí que recuerda Delante de mí siempre se ha comportado con mucho respeto hacia las modelos y a mí nunca me lo han manifestado de ninguna manera Bueno, vamos a ver Mario Denuncias intubido que la jueza tomó represalias además contra una de las víctimas que se creyó pinchándole el móvil una baliza de seguimiento a ti encima Lo de la baliza de seguimiento a mí me parece de las cosas más Bueno, terribles A ver, pues cuéntanos Mario ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo es posible que la jueza decidiera eso? Lo digo por intentar ya acabar de entender ya solo nos falta el tema de los medios de comunicación que quiero ver por qué ese silencio pero algunas preguntas más además de que también dices que te han sugerido la posibilidad de quitarte de en medio decías en tu vídeo Bueno, sí a mí me ha llegado algún comentario al respecto que por supuesto no me tomo en serio ¿No te tomas en serio? No, no me lo tomo en serio de todas formas no puedes vivir con miedo quiero decir No, no, una cosa es que vivas con miedo y otra cosa es que las amenazas sean reales Bueno, hombre tomo mis precauciones pero no vivo pensando en cuánto me dijeron que cuesta un sicario pues no pienso en eso respecto a las medidas con la víctima es inconcebible que tú plantees intervenir el teléfono de una de las víctimas en la instrucción que estás llevando y que cuando menos no solicites un expurgo del teléfono de su abogado porque en realidad ella puede decir bueno entiendo que hay motivos suficientes tengo un informe policial bueno hay que intervenir este teléfono pero conoces la relación abogado-cliente y solicita íntegramente todas las conversaciones cuando yo lo que lo que pues hablo con magistrados trato de enterarme de qué es lo habitual y para empezar lo habitual suele ser oiga a la policía extracteme las conversaciones que tengan que ver con el supuesto delito que persigo bueno está el caso del juez ya ex juez condenado entonces si combinas las escuchas con que te microfonen el coche que te entran en el coche y te ponen un micrófono dentro del coche y te balizan para saber a dónde estás lo que hablas que un coche el interior de un coche es similar a la inviolabilidad del domicilio bueno pues yo no sé si la víctima de Cotecabezudo era Al Capone porque medidas semejantes bueno antes de la palabra a Rocío, a Fernando y a Benjamín para que opinen reflexiones o hagan las preguntas a los invitados que tenemos en la mesa Román y Melchor medios de comunicación ahora toca la interpretación política ¿cómo es posible? ya hemos visto la actuación de la justicia y hay muchos interrogantes al respecto pero ¿cómo es posible que casi ningún medio de comunicación a excepción de Sin Filtros después nosotros nos hemos hecho eco yo creo que no sé si es la primera entrevista en un plato de televisión que das Mario que los medios de comunicación a sabiendas de todo lo que hay de tantas pruebas de esos vídeos que están ahí para quien quiera yo desde luego empecé a ver y no tuve lo que había que tener escrúpulos vamos para ver el contenido porque era demasiado fuerte y hay este silencio tan brutal ya no solo en la provincia de Gipuzkoa sino también a nivel nacional pero eso ahora en este momento por ejemplo casualidades de la vida hoy que estamos hablando de esto que pone muy nerviosa a mucha gente nuestra señal de Youtube se ha caído ya no lo están viendo ni en Londres ni lo están viendo en Tarifa ni lo están viendo en Donosti pues está cayendo casualidades de la vida hoy toca igual es que haya mucha gente porque esto tiene interés los medios de comunicación y el papel de los medios de comunicación es lo único que me hace pensar que es verdad que hay gente importante metida detrás de esto y los vínculos que puedan tener porque si no no tiene ningún sentido es decir como se redacta en el diario vasco el 18 de enero del 2017 que Clara Campamor pide personarse en el caso de los presuntos abusos de un fotógrafo de Donosti Arra hay presuntos dice que en el caso abierto judicialmente contra un fotógrafo de Donosti Arra acusado de distintos delitos entre ellos abusos sexuales tal las mismas fuentes han avanzado así mismo la disposición de Clara Campamor a personarse también en el caso de los abusos sexuales cometidos por el lesbicario general de Guipúzco Juan Cruz Mendizábal si finalmente la fiscalía que actualmente mantiene abiertas unas diligencias de investigación sobre el caso decide finalmente trasladarlos a los juzgados Cote Cabezudos es un fotógrafo de Donosti Arra en cambio Juan Cruz Mendizábal que se estaba viendo las diligencias de si abrir un caso o no nombres y apellidos y así las poquísimas veces que ha informado la semana pasada ya habló del caso Cote Cabezudo del que se llevan cinco años haciendo instrucción hay 14 tomos y no sé cuántas denunciantes y lo contaba como si lo llevara haciendo mucho tiempo diario Vasco es del grupo Bocento es decir no sale a nivel nacional la fiscalía se para o se interviene para que cambie cuando te dicen que eres Senegal y te preguntan gente que se dedica a ser auditores jurados de material informático para la UCO la Audiencia Nacional y te preguntan hace dos años y pico casi tres tú sabes quién es Cote Cabezudo van a llegar unos temas escabrosísimos de Senegal es un fotógrafo que está metido en un lío horrible oye pues que no que no llegaron las imágenes y luego los medios de comunicación grandes medianos y pequeños pues alguien le tendrá que ser muy importante para que diga que de esto no se toca de esto no se dice de esto no se habla porque no tiene ningún sentido a mí me parece asombroso en el caso de los medios de comunicación del País Vasco empezando y sobre todo por el Diario Vasco que San Sebastián no se mueve una mosca sin que salga en el Diario Vasco me parece anonadante ¿cuál sería algún tipo de presión Melchor o desde estos dos años que a sabiendas de que probablemente te la... Bueno, no la presión de Ramón de la Erchaina un señor de Ramón de la Erchaina que era presionado a su vez por un juez para que me presionara a mí pero yo lo he dicho varias veces si hay alguien en la judicatura o en cualquier otro ámbito que piensa que yo por algún tipo de presión voy a dejar de informar de este asunto que como Dante a las puertas del infierno pierda toda esperanza de que eso suceda pero quiero este tuit me gustaría ver a ver si lo podemos ver que salía en Guipuzcoa Confidencial en noviembre del año pasado que misteriosamente fue borrado que hacía referencia lo denunciaba Mario en su vídeo dice Guipuzcoa Confidencial PNVP Partido Popular pactan silenciar los casos de pederastia en el juicio de Cote Cabezudo fotógrafo Diario Vasco cuatro nombres implicados se filtran del sumario Mario esto lo denunciabas este tuit se publicó en noviembre del 17 con la fotografía de la jueza instructora del caso y no sé si por arte de magia o cómo desapareció bueno a mí lo que me sorprendió de inicio es que una información tan bestia como esa brutal se publique y no pase nada yo pregunté ¿hay alguna acción emprendida? ¿hay alguna querella? ¿hay alguna alguna actividad para cerrar esta cuenta de Twitter que dice estas cosas en la medida en que veo que se lanza y no hay ningún tipo de repercusión y que llevo cinco años viviendo una paralización de la justicia es cuando cuando bueno yo no tengo ni idea si eso que dicen ahí es cierto lo que sé es que se publica y si yo ahora hilo ese ese tweet con la nota de prensa que emite Fiscalía General del Estado el 21 de marzo después de mi denuncia que son cuatro párrafos y están llenos de falsedades todos dice la Fiscalía en relación al escrito de fecha 15 de febrero dirigido por don Mario 10 Fernández a la Fiscalía General del Estado informa que dada la competencia para conocer de los hechos se ha remitido a la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa si estoy denunciando que la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa los jefes de la Fiscalía lo que denuncio es que están amparando a cote cabezudo ¿cómo vas a remitir mi denuncia a la Fiscalía de Guipúzcoa si lo que te estoy denunciando es a la Fiscalía de Guipúzcoa? claro dice a continuación respecto a la concreta referencia a personas conocidas de diferentes ámbitos sociales señalar que en el escrito dirigido a Fiscalía General no consta denuncia formal de víctima alguna tan solo referencias a manifestaciones que tres personas cuya identidad no se facilita se supone que realizan falso es mentira aporto tres sobres cerrados con las personas que yo al final todo este proceso me resulta muy desagradable porque a esto no habríamos tenido que llegar en la vida yo que salgan publicaciones que salgan nombres es algo que desapruebo al 100% que desapruebo lo que tendría que haber hecho Fiscalía General del Estado en vez de que rule mi denuncia que me vienen periodistas y me enseñan mi denuncia y me enseñan el esquema y me lo enseñan todo es investigar y lo que hacen es devolverlo porque de esta denuncia no la has filtrado tú entonces quieres decir ¿no? pero ¿cómo voy a filtrar una denuncia que ahora estoy? o sea bueno que sí que sí no no si queda claro yo estaba pendiente pero también hay una cosa fíjate que lo hemos subrayado encontramos pendientes de retirar una serie de vídeos sí 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 debido a dificultades técnicas es decir que todavía hay vídeos en internet sí claro hoy los vídeos están en internet dificultades ¿qué ocurre? técnicas que bueno yo soy el primero que estoy cuando el señor Miralles hace su Facebook Live estoy ahí pendiente y me subo por las paredes cuando veo que tiene mi denuncia de hecho pensé que era un error porque en el momento o sea un error mío porque en el momento me calenté y le escribí que me parecía una puta vergüenza perdón por la palabra pero lo escribí así ¿qué hubiera dicho eso? que se pusiera a leer mi denuncia a Fiscalía General del Estado y que entendía que en cierto modo me ponía en riesgo a mí y a las tres personas que he aportado lo tremendo es que Fiscalía General del Estado se lo mande a quienes se supone que yo denuncio y que emita este comunicado diciendo que no facilito que no facilito la identidad dice a continuación se ha ido acordando la retirada de material del que se tenía constancia no porque Fiscalía haya hecho nada porque Fiscalía dicen y este jueves hemos ordenado la retirada del resto han ordenado porque ha salido el vídeo y lo ha visto 7 millones y medio de personas pero anteriormente a eso este letrado ha solicitado la retirada del vídeo al fiscal del caso infinidad de veces y había que preguntar como anécdota que esto en varias ocasiones que nosotros hemos acudido a la audiencia de San Sebastián a las declaraciones de Cote Cabezudo Cote Cabezudo disfruta de un privilegio que es de los pocos ciudadanos españoles no ya en Guipúzcoa que disfrutan que es el de la protección policial para que no se le filme se le filme él disfruta de una protección de la China para evitar cuando nosotros estamos en la puerta con una cámara al hombro con unos operadores de cámara para grabar a Cote Cabezudo y yo he vivido en la audiencia de Guipúzcoa algo insólito que no me ha ocurrido en la vida en ningún sitio y he ido a sedes judiciales en toda España que es que no me han dejado pasar de donde va usted voy al juzgado que quiero ver en el juzgado 4 a la señora titular del juzgado pero no puede usted pasar soy un ciudadano que quiero entrar en una sede judicial que no que no puede usted pasar y no se me ha dejado pasar al edificio de la... en fin así está el caso venga tiempo de análisis que le parece al resto de miembros de la mesa a Benjamín a Rocío a Fernando todo lo que estamos escuchando tenemos aquí en nuestro letrado a Melchor que ha investigado a Román que conoce la situación no sé quién quiere expresar y dar su opinión Benjamín no, fíjate la verdad es que tengo que reconocer que desconocía el caso absolutamente hasta esta tarde cuando me habéis avisado que se iba a hablar del tema y pues empecé a leer he visto el vídeo del abogado etcétera lo primero que me sorprende realmente es que este vídeo no... o sea, este vídeo quiero decir esta información este asunto no haya tenido mayor repercusión mediática lo cual es curioso y extraño eso sin duda claro cuando he visto el vídeo de tu denuncia Mario claro lo primero que he pensado es esto es mentira o sea, esto no puede ser real o sea, que hay tanta gente implicada así que estamos hablando no solo de un fiscal en San Sebastián no de una jueza en San Sebastián estamos hablando de la Fiscalía General del Estado estamos hablando de la Audiencia Nacional estamos hablando de policía en varias escalas sus modelos de cuerpos es absolutamente imposible que esto sea real que haya tanta gente implicada en poner trabas a un caso que aparentemente es tan claro entonces venía aquí con muchas precauciones la verdad después de escucharos hombre, sinceramente tengo que decir que estoy anonadado de la historia y que no doy crédito a lo que estoy viendo y a esta serie de actuaciones de dejaciones judiciales policiales etcétera etcétera porque habiendo vídeos habiendo testimonios de víctimas lo mínimo es primero que eliminar esos vídeos de las web investigar el tema detener a este señor interrogarle pero detenido no llamarle un día que se presente si puede en fin es una serie de irregularidades todo tan sorprendente que la verdad yo me pregunto por qué la pregunta que quiero hacer es por qué toda esta gente se compincha para tapar a un señor que no es nadie Cote Cabezudo un fotógrafo de San Sebastián que no es nadie o sí a lo mejor la respuesta es que si lo es me gustaría saber qué pasa hay gente detrás desde gente importante detrás de todo esto no sé hasta qué punto se pueden dar nombres y ya que ha salido uno y desde luego no porque no pero sí que es verdad que en la denuncia sin dar nombres y me gustaría que así fuera pero ha salido uno aquí que me gustaría claro no, ya, ya pero él dice Mario en sus vídeos denuncia y lo ha dicho aquí empresarios jueces periodistas políticos banqueros dentro de esta trama de abusos que no querría dar ningún nombre aquí que me gustaría aclarar que es Odón Elorza ah, lo de Melchor bueno, eso ya Melchor yo creo que no, pero que figura en la denuncia no, no, no yo no tengo el problema en hablar de Odón Elorza pero contestando el porqué Mario que yo creo que lo que dice Benjamín yo quería responder a Benjamín sí, y después responde Melchor el porqué de Mario yo el porqué lo intuyo lo que a mí me parece sorprendente es que frente a frente a esa denuncia la reacción no sea la investigación de esa denuncia sino el enterramiento de la denuncia claro, claro a mí también me sorprende ¿no? pero ¿por qué? volvemos a la pregunta ¿por qué? bueno ¿por qué esto es así? claro el porqué concreto es lo que Fiscalía General del Estado debería determinar investigando ¿qué ocurre? que si atamos los cabos coño hay un Twitter que publica que el partido que gobierna y el que le tiene que dar los votos para los presupuestos generales del Estado pactan para silenciar pederastia y un letrado va con una denuncia Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de Estado emite una nota de prensa repleta de falsedades y la devuelve a Guipúzcoa que es precisamente el órgano que se denuncia entonces claro dices bueno Fiscalía General a lo mejor hay algo que la gente no entiende Fiscalía es un órgano jerárquico el Fiscal General del Estado es la cúspide del Ministerio Fiscal manda sobre todas las fiscalías provinciales por entenderlo ¿qué ocurre? bueno yo no quiero no quiero lucubrar pero yo las conexiones las veo el por qué lo que dices ¿quién es Cote Cabezudo? pues eso me gustaría preguntarle a Fiscalía General del Estado ¿por qué no tramita mi denuncia? ¿o por qué voy a la Audiencia Nacional hace un año y pongo una denuncia anteayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional detiene a dos mozos de escuadra de oficio por delito de español en el extranjero porque acompañaban a Puigdemont y es más importante eso que producir pornografía infantil y violar a menores y no de oficio con una denuncia que el 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 es bastante increíble pensar que no se mete mano a este señor cote cabezudo para que se aprueben los presupuestos en la calle pero ustedes no pasa nada sinceramente quiero decir que me gustaría contestarle pero ustedes son periodistas si lo pones en Twitter no pasa nada vayan a la Audiencia Nacional descuelguen el teléfono y digan oiga si hay una denuncia de febrero de 2017 ¿por qué la Audiencia Nacional no la ha tramitado? a mi me gustaría responder a la pregunta a ver no no si perdón que yo sin nombres y demás por favor Melchor yo voy a contestar a todo lo que me ha planteado lo que ha planteado alguna cosa a Dominen respecto a mi O'Donnell Orza yo doy el nombre de O'Donnell Orza porque lo considero relevante porque está en esta esta denuncia en contra de lo que dice la Fiscalía General del Estado se dan tres nombres como ha explicado el letrado que los aporta en un sobre cerrado aporta hasta un organigrama de la trama que por cierto una presión no es nada corporativista si los hay a por ellos los primeros no hay ningún periodista en lo que yo he leído insisto que no lo digo por corporativismo yo voy a dar un nombre más que me parece relevante para a lo mejor a lo mejor insisto entender qué es lo que está pasando que es el de una magistrada se llama Yolanda Domeño y recomiendo a la Fiscalía a ver si se quiere esta señora también y de una puñetera vez algún juez aunque sea en Madrid investiga lo que está ocurriendo entonces a tu pregunta qué es lo que puedes ahora ya entro en el terreno de mis intuiciones de mis intuiciones que hay gente o sea que el contenido de la denuncia del letrado es veraz que esto le costaría muy poquito a la Fiscalía General del Estado a la UDEF a la UDICO a todos estos que sacan esto se lo hacen con la gorra o sea el asunto para la policía la Guardia Civil es tirado y mi intuición que me hace pensar que Coteco Cotecabezudo dispone de material comprometedor para gente relevante y que Cotecabezudo le ha dicho a alguien con capacidad de presionar a una jueza decirle macho como yo vaya para adelante tiro con todos estos vídeos y cada palo que aguante su vela esta es una intuición no no pero sí sin duda a ver Rocío y Fernando bueno yo creo que lo que queda bueno lo primero agradecer porque hace falta periodistas valientes y abogados valientes cada vez más porque vemos que hay efectivamente tramas o redes que están controladas y que son difíciles sino de que llegue a saberse cuál es la verdad y que se haga justicia yo de verdad querría incidir sobre qué habría pasado si nuestros políticos estuvieran por ejemplo acuérdense del caso de la manada de Navarra todos los políticos se implicaron todos hicieron tweets sobre el tema todos hablaron de la violencia contra la mujer todos sin respetar la presunción de inocencia con una sola víctima con una víctima exacto con una sola víctima que a mí me da igual que haya una o que haya diez o sea me parece que la justicia en cualquier caso o sea tendríamos que ser igual de escandalosos pero vamos a ver señores que está pasando en España que cuando hablamos de la violencia de género no se respeta la presunción de inocencia y aquí parece que nos están diciendo que casi no estamos nosotros o casi se afea que se den nombres por completar lo que dices aquí se podría decir que hay violencia de género del que fue alcalde de don Elorza durante muchos años 20 años o sea que se conoce la casa y maneja esa casa como un campeón en el mes de enero cuando sale el caso del tatuador de San Sebastián el ayuntamiento de San Sebastián saca un número de teléfono para que se pueda dirigirse a todos los ciudadanos de unos tierras y decir oiga quien pueda aportar luz si alguien ha sido víctima del tatuador llamen a este número de teléfono a la atención a las víctimas claro pero y porque no saca el mismo número y decir oiga las víctimas de Cote Cabezudo si alguien puede aportar luz a la investigación ahí no y ya no ha estado en el rosa pero y en el tema político en el tema político ¿cómo podemos ser tan sumamente cínicos de operar de una forma y de montar un escándalo como han montado con la manada del tema de Navarra o tapar otros casos como por ejemplo hemos tenido hace dos semanas diez argelinos en Alicante que han violado a cuatro menores una que por cierto no había aparecido hasta no sé si habrá aparecido de 14 años que se había escapado de un centro de menores y lo ha sacado un diario que bueno pues muy pequeñito todos los demás han callado y esto está aprobado entonces lo que se ve aquí es que hay casos que no interesa sacar no se puede y en vuestro caso parece que es un tema porque claro el tema pues que implica políticos etc esto me recuerda también al tema del Bar España os acordáis del Bar España con el tema del Cáser aquí ese tema se saca cada poco tiempo vuelve a circular por las redes y siempre se habla de políticos de varios partidos los que están implicados los grandes partidos y vuelve otra vez a circular lo vuelven a sacar y se vuelve a tapar y es como una amenaza velada de dosieres entre partidos porque yo creo que efectivamente aquí podríamos estar hablando de un caso parecido de políticos que tienen dosieres con los que se presionan unos y otros y al final cuál es al final la consecuencia que la víctima está desamparada no se hace justicia y al final los que están en la calle son todos estos que presuntos abusadores entonces lo vemos una vez y otra vez y lo que constatamos es que nuestros menores están desprotegidos y nadie tiene la más mínima intención en protegerlos nosotras las de Vox fuimos a una manifestación de violencia de género a pedir protección para los menores da igual que fueran niños o niñas todas estas feministas todas estas pagadas por los partidos PSOE Podemos Podemos protección a los menores contra los abusos sexuales contra la violencia eso no eso merecía insulto eso merecía que las hordas cayeran sobre nosotros porque eso no lo que interesaba era hablar de solo la violencia de género si estas niñas de las que estáis hablando denuncian en un juzgado de violencia de género tendría presunción de inocencia les pedirán fianza claro es que o cualquiera de ustedes si es cualquiera de ustedes son denunciados por simplemente un piropo en la calle porque ahora resulta que eso ya es violencia de género micromachismo vamos eso el patriarcado todo el mundo a la cárcel y esto ¿y esto qué es? es que esto como mínimo es violencia de género contra esas niñas como mínimo bueno es algo más claro es mucho más pero para que veamos donde estamos pero para que veamos donde estamos la disparidad del criterio a ver más opiniones Fernando bueno yo creo que se ha expuesto casi todo y desde luego lo que acaba de decir Rocío pues es tal cual hay un gran cinismo en todo esto hay una manipulación desde los medios desde una gran parte de medios y no solamente esto quiero decir que hay fenómenos con miles de mujeres por ejemplo agredidas que han sido bloqueados por los medios de información como vimos con lo que pasó en Colonia o como algunos asuntos bastante más escabrosos que tienen que ver con esto también en Gran Bretaña estamos hablando de miles de víctimas que durante 20 y 30 años han sido silenciados entre los medios la policía y los jueces por tanto a mí esto no me no me me escandaliza sobre todo en lo que tiene de implicación con el aparato del Estado lo que tiene de implicación con la justicia es lo que verdaderamente escandaliza todo lo que tiene que ver con los comportamientos humanos pues desgraciadamente ya a estas alturas me espero lo peor sobre todo por parte de determinados sujetos pero hay algo más por lo que parece que una apariencia de protección a todos estos hechos es decir lo que se ha relatado aquí me atengo a lo dicho lo que se ha relatado aquí acerca de la policía acerca de los jueces y acerca de los medios es un super escándalo o sea verdaderamente lo es bueno como digo no es la primera vez en España y ya establezco el paralelismo afortunadamente aquí no evitían mortales pero establezco el paralelismo en lo que tiene de abuso de pederastia y de ocultamiento pues todos recordamos que hubo unas acusaciones cuando el caso terrible de las niñas de Alcácer que al final bueno pues no se sustanciaron en nada por lo visto y se dieron nombres y apellidos y por establecer casos también de este tipo bueno no es solamente en España tenemos el caso de Mark Dutrou en Bélgica por ejemplo que implicó a partir de la investigación agente del gobierno belga y a un personaje al cual bueno pues cinco violaciones el PAC le salía a tres años sistemáticamente protegido por los jueces ahí en Bélgica tenemos el caso del círculo de pedófilos de Westminster en Gran Bretaña ¿cómo van a salir estas cosas si participaban de él los responsables de seguridad destacadísimos parlamentarios generalmente por cierto conservadores británicos y jueces y algunos de los principales representantes del Estado en materia de política exterior en Gran Bretaña pues claro que no aparece eso lógicamente es imposible con la justicia que tenemos en general y en el caso español particularmente hay un caso sangrantísimo en Gran Bretaña que es el de Jimmy Savile por ejemplo durante décadas denunciado sistemáticamente y jamás se le pudo probar nada cuando este señor abusaba de niños en hospitales es una cosa verdaderamente tremenda por supuesto que hay una protección y a los hechos me remito y hoy se nos han dado creo que claras muestras de lo que está pasando ahí yo tendría dos preguntas para hacerles después de esta consideración dos preguntas al respecto de este asunto en los vídeos solo aparece una persona en los vídeos que cuelga cote cabezudo o aparecen más personas con independencia de que se los identifique o no sería la primera pregunta y la segunda pregunta sería al hilo de lo de Senegal cuando aparecen estas cosas de Senegal las víctimas son más jóvenes que en España yo respecto a la primera pregunta quiero creer que me preguntas por si hay más de un abusador o más de una víctima no, no, más de un abusador claro no, yo no he visto vídeos en los que haya claro yo llevo la causa de cote cabezudo para lo demás formulo una denuncia ante Fiscalía General del Estado yo manejo el material de la causa que yo represento quiero hacer una mención específica a la denuncia que hago porque bueno como ya he comentado desapruebo pero salió el nombre de Don Elorza y Don Elorza escribe en mi muro de Facebook estás mintiendo hace tres o cuatro días y yo ni miento ni digo verdad yo pongo en conocimiento de Fiscalía General del Estado hechos que conozco que se ponen en mi conocimiento con los testimonios de quien me los da y que entiendo que son que pueden ser constitutivos de delito y conforme a mi obligación legal y la de cualquier ciudadano cuando tienes conocimiento de hechos que pueden ser delictivos es comunicarlo a la autoridad competente pero su denuncia perdón del señor Elorza en este caso es en función de un testimonio sí claro obviamente yo no soy de San Sebastián ni tengo la edad como para haber vivido todo aquello yo recibo una serie de información manejo una serie de documental que me hace creer que esa información que recibo puede ser fidedigna y en la medida en que entiendo eso y en la medida en que el asunto excede los límites competenciales de la Fiscalía de Guipúzcoa que conocía parte del asunto como me manifiestan en Fiscalía pues lo remito a Fiscalía General del Estado pero se ha dicho yo no denuncio a Odón yo tengo conocimiento porque he leído cosas por ahí que tampoco me parece que respondan a la verdad yo hago un relato de hechos y es más hago un relato de hechos muy sucinto de todo lo que a mí me llega y lo que le digo a Fiscalía General del Estado es que me pongo a su disposición para sentarme con el instructor que corresponda para darle el resto de ramificaciones de la trama que se ha puesto en conocimiento mío y que conozco y la documental que poseo y Fiscalía General del Estado hace así yo Fernando por responder a esta pregunta pero un segundo ahora enseguida responde pero por matizar la pregunta que hacía Fernando y que también te quería hacer Mario en uno de los vídeos denuncia dices que en esta trama de abuso sexual hay banqueros políticos claro porque ¿cómo sabes si tú en los vídeos de la causa que estás diciendo solo hay un actor digamos un abusador que en este caso entiendo que es Cote Cabezudo ¿cómo sabes que está todo ese entramado que tú denuncias de políticos de fiscales de gente con muchísimo dinero etcétera etcétera si solo hay un actor en esos vídeos porque me trasladan un testimonio respecto de por qué Cote Cabezudo está protegido claro y entonces esa persona que me dice Cote Cabezudo está protegido por este y por este y por este y por este y está protegido por todos estos por esto pero eso no es una víctima el que no obviamente no y yo ese testimonio si tengo un testimonio de una víctima que me manifiesta que ese vídeo existe una víctima que con 12 años me relata a mí y relata en Fiscalía Provincial de Guipúzcoa cómo a los 12 años era violada por Cote Cabezudo y cómo en ocasiones aparecían más señores mayores a los 12 años y entre los dos desde los 12 en adelante y entre los dos se lo hacían con ella y todo convenientemente grabado en vídeo bien cuando empiezas a tener ese testimonio de una víctima y un testimonio de un tercero que no conoce de nada esa víctima y te cuenta eso con nombres y apellidos pues qué tengo que hacer redactarlo y a Fiscalía General del Estado viendo que en Guipúzcoa no te hacen ni caso no, es que no, no, no lo digo porque el matiz es importante Melchor, querías aclarar eso y luego aclara también Melchor yo eso lo comunico en Fiscalía de Guipúzcoa ahora bien en la medida en que los nombres que aparecen exceden competencialmente y se entiende que hay instituciones que pueden contaminar una investigación realizada desde Guipúzcoa a donde tengo que ir esa Fiscalía General del Estado y en ese sentido el criterio no es mío es decir yo me informo oye esto dónde debería ser en Fiscalía General del Estado cuál es la sorpresa que Fiscalía General lo remite a Fiscalía de Guipúzcoa espectador no, si dices es tal cotesco malcapone intocable pues sí desde luego en ese sentido a ver Melchor querías hacer una declaración más a Fernando que me gusta si alguien me pregunta algo responderle respecto al acote cabezudo está por un lado lo que consta en el sumario y después está lo que a partir de la investigación y a partir de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado yo personalmente al margen del contenido del sumario tengo testimonios de personas que no se atreven a salir a dar la cara pero claro esto es lo que consigue la justicia en España actuando como está actuando la Fiscalía de San Sebastián y la jueza Pérez Asenjo y la magistratura del País Vasco es que quienes podrían aportar luz al asunto y de algún modo si se hace justicia se repara en algo a las víctimas que es lo único que a mí me interesa como ciudadano es proteger a las víctimas de los delitos hay una trama y un local de San Sebastián en el que se celebraban unas fiestas de alto voltaje sexual entonces en el sumario hay una denuncia de unas chicas que aportan unas imágenes unos vídeos ahí está Cote Cabezudo solo el papel que jugaría según mis informaciones insisto esto no es judicial es informaciones que a mí me llegan que yo considero veraces es que Cote Cabezudo ejercía un papel de suministrador de chicos y chicas a estas fiestas a las que asistía esta gente relevante desconozco que papel jugaba cada uno en esas fiestukis que se montaban en las que había menores de lo decía si me permites brevísimamente porque ha comentado que por los testimonios aunque quizá no por las imágenes pero por los testimonios había de algunas chicas que habían sido violadas a partir de los 12 años y parece ser que en la cuestión esta de Senegal también se cumpliría eso que también eran chicas muy jóvenes más que las de 17 yo tengo algún testimonio insisto hablo de periodístico no judicial yo he hablado también con víctimas a nosotros nos han llamado muchas mujeres que han sido víctimas de Cote Cabezudo aunque no lo han denunciado no sé si algunas después de hablar con nosotros o antes han hablado también con el letrado no sé si hablamos de las mismas personas pero yo tengo algunos testimonios que me cuentan que dice a mí Cote Cabezudo me hizo lo mismo y en mi caso cuando a mí me lo hizo hace 15-20 años se llevó había un colega suyo un señor de edad avanzada de espectador del asunto en casa de Cote Cabezudo donde su exmujer dice que todo era normal yo respecto a lo que dice de las víctimas en Senegal que está la denuncia interpuesta ante Fiscalía de la Audiencia Nacional hace un año y dos meses y ayer he descargado un contenido que pone los pelos de punta y igual esa niña tiene 11 años o 12 años y que si no es mañana pasado a los señores fiscales de internet 14,95 14,95 euros pagas 14,95 y te lo ves es repugnante y te bajas unas imágenes que estás viendo a una niña cuando hace un año y dos meses que está puesta la denuncia y Fiscalía dice en su nota de prensa la protección de las víctimas y más en el supuesto de ser menores es un deber del Ministerio Fiscal en cuyo cumplimiento están todos los fiscales implicados trabajando con verdadera dedicación para poder resarcir el daño y recuperar a quien tiene un futuro por delante pero como se puede ser tan sinvergüenza es increíble hay varias cosas que hay que hacer el papel de la Fiscalía mañana van a tener esas fotos en la Audiencia Nacional y a ver que deciden hacer el papel de la Fiscalía además no solo es acusar es ser garantes de que el procedimiento judicial es correcto en la fase de disrupción y aquí no ha sido correcto en ninguna de las causas en ninguno de los pasos que se dan lo que te hace pensar que algo tiene que estar pasando para quedar chancha en lugar de trabajar a favor de las víctimas trabajar a favor interponga todas las dificultades a favor de Cote Cabezudo es lo que te hace pensar que oye que pasa en la Fiscalía General del Estado que gobierna ahí un tal Partido Popular y que la Fiscalía depende del Ministerio de Justicia para que un año y pico después no salgan las cosas adelante ya que sin el País Vasco puede haber ciertas implicaciones por qué esa Fiscalía que depende del Ministro de Justicia y del Partido Popular no actúa en consecuencia desde ahí te puede llegar a pensar que efectivamente hay mucha gente detrás muy importante en segundo lugar que se puede estar negociando los presupuestos del Estado o lo que haga falta porque no tiene lógica que en un país en el que a Ignacio Allende Fernández conocido como Torbe director de putalocura.com se le acusó de grabar y filmar a algún menor y de explotación de esas imágenes en Internet y de venta de ellos se le metió en la cárcel el mundo el país el ABC Televisión Española abrió con ello la sexta todo el mundo habló de esa detención Torbe ha estado en la cárcel siete meses salió con una fianza de cien mil euros después de siete meses para hacer la instrucción y que no se destruyera material por parte de él ya que había sido tenido y un socio que tenía fuera de España y con cote cabezudo es todo lo contrario que tenga todo el tiempo del mundo si hace falta para destruir material y algo más grave a ver quién en España es capaz de conseguir un vídeo de Torbe con una menor porque bien que se ocuparon de eso es imposible es imposible afortunadamente se retiró no, no, no pero a lo que vamos a hacer comparativo y la justicia técnicamente arrampló con todo y desapareció todo el material una pregunta y por qué con cote cabezudo intentando meterme en la cabeza de cote cabezudo porque no ha borrado todo rastro de prueba de evidencia de este tipo de cómo es posible vivirá de ello pero está inmerso en un proceso judicial no sé cuántas querellas tiene está en la instrucción a las puertas de un juicio oral cómo es posible que no haya borrado todo rastro en internet de todos sus pues en cualquier en cualquier imputación de cualquier persona normal vamos es que hay un hecho que es alucinante y es que tras la causa principal a cote cabezudo se le han abierto ya cuatro causas posteriores una por obstrucción a la justicia otra por intimidación a una víctima otra por acoso a una víctima otra por desobediencia grave a la autoridad judicial y la prisión preventiva se plantea para evitar la reincidencia para evitar el daño jurídico el daño a bienes jurídicos de las víctimas y no se produce y cuál es mi sensación eso obviamente sólo lo puede saber cote cabezudo pero mi sensación es que le echa un pulso a aquellos que le que le tienen que proteger porque tiene la sartén por el mango es decir yo tengo todo este material como decía Melchor de impunidad en la medida que tiene cogidos a gente relevante esa es la impresión otra cosa que añadiría yo hace un tiempo estuve con un escocés que había dado la vuelta al mundo precisamente pidiendo que no prescribieran los delitos de abusos a menores porque resulta que muchos delincuentes cambiaban de país y directamente por ejemplo en España podemos tener un montón de pederastas de los que no tenemos ninguna información nosotros muchas veces hemos pedido que queremos saber que delincuentes tenemos en España perseguidos en otros pero es que en el tema de los abusos a menores la prescripción de los delitos no es igual en todos los países y eso da lugar a unas lagunas y a una indefensión de los niños y otra cosa importante y ya bajando al terreno de lo cotidiano a mí me gustaría saber en el caso de los padres por qué por ejemplo se está permitiendo en los colegios acceder a voluntarios en contacto con nuestros niños a dar clases de temas varios por ejemplo ahora con la ley cifuentes el día 26 se ha aprobado parte del reglamento que permite a algunos colectivos que no tienen ninguna acreditación ni son profesores que han hecho un curso ni nada simplemente con ser voluntarios de un colectivo acceder y a estar en contacto y a dar clase a nuestros niños y además en concreto del tema de sexualidad y de género me gustaría saberlo porque a mí como madre me gustaría tener protección de mis hijos y saber quién está en contacto con mis hijos en un colegio por ejemplo pero eso no eso no se puede hablar eso no lo podemos exigir los padres y la prescripción que es un tema fundamental del que has hablado el proceso se inicia en 2013 Cote Cabezudo sigue en libertad muchos delitos prescriben a los 5 años y estamos encontrándonos con que en un proceso que está abierto yo tengo de esas 14 víctimas que han contactado conmigo nuevas desde la publicación del vídeo muchas dicen que con Cote en la calle ni se plantean ir a poner una denuncia de nada si tiene mi material es verdad una cosa por miedo de lo que puedo hacer de él difundirlo manipularlo en el caso de las menores el tiempo de prescripción cuenta a partir de que cumplen 18 años es decir de los 12 a los 18 esos 6 años no cuentan para prescripción a partir de los 18 lo que pasa que es verdad lo que dice Mario si él tiene mi material él tiene mis imágenes y está en libertad puede hacer con ellas lo que quiera entonces para a muchas víctimas de ir a denunciarlo porque él está en disposición de volverla a subir a la red o de hacer cualquier cosa con ella con la nueva ley de violencia les para y no se atreven a ir a denunciar el ver la ineficacia de los jueces y de la fiscalía es un mensaje totalmente Benjamín me gustaría preguntarle a Mario si a raíz de la difusión de este vídeo tuyo de estos dos vídeos creo que son dos que se han hecho virales si has notado algún cambio de actitud por parte de la fiscalía en San Sebastián por parte de alguien del mundo de la judicatura si has notado que ha habido un cambio hacia el caso y además me gustaría preguntarte cuáles son los siguientes pasos que puedes dar o es que estás en un callejón sin salida te has topado contra un muro y ya no se puede hacer más un segundo vuelvo a responder Mario después de la última pausa de publicidad venga hasta ahora vamos a hacer una cosa que en la publicidad se suele hablar de muchos asuntos y ahora nos contará una confesión que nos está haciendo Mario pero antes teníamos pendiente las dos cuestiones que Benjamín te ruego que refresques a los espectadores que no han podido escucharlas para que conteste nuestro letrador a ver si me acuerdo era muy sencilla una era si estás en un callejón sin salida diríamos si te has topado contra un muro después de recurrir a la Fiscalía General del Estado y lo que ha contestado etcétera etcétera y la otra es la que no recuerdo bien cuál era la pregunta si me echáis un cable os lo agradecería a todos la primera pregunta ¿cuáles eran los siguientes pasos? los siguientes pasos o si era un callejón ya sin salida esa era la primera la segunda la primera la que no recuerdo ahora te la haré a mí me parece que ha habido que ha habido un movimiento clarísimo y es durante cinco años hemos recibido no 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 a cuestiones fundamentales como era la retirada de la pornografía infantil acto seguido por más que por más que el comunicado de Fiscalía General del Estado a raíz del vídeo dices ¿no? a raíz del vídeo que esa la primera pregunta ¿qué repercusiones había tenido el vídeo? si había tenido una repercusión judicial ¿qué pasa? que por más que dicen que se ha retirado un montón y todo eso que dicen y las falsedades que he denunciado sí es cierto que se activa la orden para que la pornografía infantil sea retirada se gira un oficio a la China que ahora tiene que comprobar que en las URLs de la denuncia siguen figurando los vídeos bueno hacer una pericial de manera que quede registrado todo eso y proceder al bloqueo de las webs conforme dice la ley eso por un lado y automáticamente la tercera querella por prevaricación contra Ana Isabel Pérez Asenjo ha sido parcialmente admitida a trámite bien es cierto que por uno de los 12 delitos que en la querella le imputábamos los otros 11 los vamos a recurrir en la medida en que parece poco congruente que si admitimos a trámite una querella en la que decimos que puede ser verosímil que la magistrada haya prevaricado en una resolución no haya prevaricado en todas las demás cuando han sido declaradas no ajustadas a derecho bueno vamos a recurrir y ver que determina el Tribunal Superior de Justicia y esos son cambios tangibles ya obviamente ahora la causa entra en manos de otro magistrado que tiene que venir a sustituir a la querellada que por prescripción legal tiene que apartarse de la causa y vamos a ver que pasa bueno Melchor a nivel periodístico próximas pesquisas investigaciones judiciales que nos puedas desvelar sin fastidiar no no puedo desvelar nosotros yo lo he dicho antes que nosotros no vamos a parar y desde el punto de vista de los medios de comunicación yo después del famoso Facebook Live este he vivido la situación más surrealista de mi carrera profesional nunca pensé que iba a ocurrirme y es que me han llamado colegas de grandes medios pidiéndome el sumario y digo perdón y que como tú tienes el sumario y la denuncia de la fiscalía tú nos puedes dar el sumario digo pues búscalo tú no sé yo mañana veo una exclusiva en el Gato al Agua en la Gaceta o en El País o en La Sexta o en TV3 yo Melchor te la daría y no yo te la daría te lo digo por aquí el quid pro quo yo te la daría ya me gustaría tener este sumario no 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 pues yo a vosotros os doy el sumario encantado sin el mar ni ningún problema pues mira que bien es alucinante que se produzcan estas conversaciones el público a mí me escandaliza pero bueno me escandaliza mucho menos que todo lo que hemos estado hablando ya 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 por cierto me interesa mucho como como vive una víctima el hecho de que lleva cinco años denunciando ante la justicia un hecho con pruebas audiovisuales y se responde de la manera que se ha respondido durante tantos durante estos años lo ocurre de la Fiscalía General la Audiencia Nacional entiendo que de sazón pero entiendo que algo de esperanza a raíz del vídeo de hace un mes y viendo que algo está cambiando como están las víctimas que tú representas bueno en realidad cada víctima lo encaja de una manera distinta ciertamente el vídeo llega en un momento en el que en el que yo siento que o hago eso o las víctimas se van a quebrar porque el desánimo y la desesperanza que entiendo que era el objetivo de esta dilación en el proceso el desgaste yo creo que nunca nunca imaginaron que las víctimas y el letrado iban a sostener durante cinco años el proceso dándose contra un muro y otro y otro y otro y llegó un momento en el que en el que en el que yo miraba a las víctimas a los ojos y veía que la esperanza se les apagaba y bueno por eso hiciste ese vídeo sí claro el vídeo el vídeo llega en un momento en el que pese a ti pese a que tú no querías esa exposición pública pero aparte bueno yo te aconsejo que si haces algún otro vídeo trates de de modificar el fondo del vídeo que te han quedado muy oscuros el vídeo se viraliza inmediatamente que fue un éxito me llegó inmediatamente desde San Sebastián donde corrió muy a gusto y con mucha velocidad y yo inmediatamente conseguí no no a toda pastilla yo al día siguiente te llamé para decirte oye aquí llevamos algunos también intentando ver que ya es hora de que esto salga a la luz pública y lo que no se ha conseguido a través de los medios tradicionales porque se ha bloqueado y se ha de esa manera tan llamativa cuando esto es un tema que siempre es titular y se hace mucha laraca a través de redes sociales vamos a conseguir que toda España lo diga y hemos estado y de Sin Filtros y del Gatalagua no lo duden y de las denuncias de Mario Fátima cuéntanos que es lo que ha opinado durante estas dos horas de programa que fíjense que quería yo tratar otros temas como de Cataluña pero mire por un día que no hablemos de Cataluña nos tendremos en algo que es mucho más grave porque está jugando con la vida de muchísimas personas y víctimas de abusos de violaciones de pornografía infantil es mucho más grave que pese a la enjundia del desafío independentista pero bueno separatista Fátima cuéntanos que opina la audiencia Bueno Nachos Gonzalo pues muchos mensajes de indignación los hemos recibido a través de Whatsapp y a través de nuestro canal de Twitter y vamos a leer algunos si te parece hay una que nos manda incluso un mensaje de consuelo todo llega también la justicia lo importante es que se conozca porque esto ya no se puede parar esto no puede quedar en el olvido por nuestros menores y otro señala cada vez hay más gente que se queda sin hacer nada y con los brazos cruzados ante este tipo de injusticias y una de ellas nos lanza una pregunta ¿dónde están ahora las feministas? y señala están pringados demasiados peces gordos y eso se nota y vamos a pasar si te parece a escuchar algunas de las notas de voz en el que como señalábamos se han mostrado atónitos yo hoy escucho algo dentro de España que es destapar una olla podrida ustedes lo han hecho porque si los otros personajes de los canales 3 4 y 6 que según son los que mayor sorbi de sintonía tienen y que tienen una politiquería barata no hablan esto ustedes lo han hecho pero continúen con esta olla podrida pero con nombres con nombres otro de ellos mandaba su mensaje de apoyo y de ánimo para Mario 10 y para Melchor Miralles increíble yo leo muchísimo y no me había enterado y acabamos los comentarios y las notas de voz con otra pregunta esta vez desde una espectadora que nos sigue todos los días hay una red de pedofilia a nivel mundial y esto es lo que sale pero y lo que no sale esto es todo por hoy Gonzalo muchísimas gracias Fátima buenas noches y gracias a todos ustedes por los mensajes que nos han hecho llegar no hay tiempo para más pasan 6 minutos de medianoche y tenemos que despedir el programa así que agradecemos a Fernando Pazca que ha estado esta noche con nosotros Fernando gracias y buenas noches gracias Benjamín López un placer como siempre buenas noches Rocío muchísimas gracias por haber estado aquí Melchor gracias por haber estado aquí y haber dado voz a esa labor a esas pesquisas e información que llevas haciendo durante más de dos años gracias esperamos verte más a menudo en el gato pues cuando queráis gracias Román tres cuartos de lo mismo gracias también una alegría que haya salido por fin ya así como ha salido a lo grande claro que sí bueno ya Mario 10 encarecidamente sí que Mario de verdad gracias enhorabuena y animo con este arduo trabajo de representación de estas víctimas 8 más 14 nuevas ¿no? ya son no sé si se incorporarán 22 personas a las que estás ayudando en esta injusticia de la justicia gracias por haber estado gracias a vosotros señores gracias por su confianza el gato vuelve mañana a las 10 de la noche que descansen adiós